A mí se va a tu leña, que brontánea y por el pensado que ya está acá Se con hoja y juja lo adorando y por y con otros me decodianas Nendí beco y justo en te lomba, eres guapa y te huimba, eres pa' y botán Te vale con ángan de verteja, eres dono, cambia y se ne a la cae, eres Música 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 El rico pueblo carapel Los que he visto en este suelo Tengo en mi mente Tres florecitas encantadoras O yo es igual Música Tres florecitas encantadoras Son Bernardina y Abelina Sus hermanitas Palote un pollo en este canto Amoñite Pero mi alma en este mundo Es Margarita Y a veces se lleva A diálogo con él A diálogo con él Ahora trieñita miña No abandonado Llegamos a tu lado Quien sabe el tiempo Yo dejan Siente Hoy tema Voy Hoy cuapa Se cabrilla Bueno Causa Y a diálogo con él Y a diálogo con él Y a diálogo con él Que el destino Todo es un frío Amigo Y a ti Con el destino Y que a tu aveita te hicimos en el año a tristeza Me llame promesas de cura va a cuente y lo pude así A la ley se ve y le pide a pura y corte salve A la ley de mi culpa y me manda a tu edad y cua va a ir Me gusta ir de Río Grande para San Pablo y Cuyahua Travesando Mato Grosso, El Cero y Pontafora Campo Grande, Tres Lagos, de la Vista de Rojo A Molleresa Bonita, Paraguaíta en el corazón Campo Grande, Tres Lagos, de la Vista de Rojo A Molleresa Bonita, Paraguaíta en el corazón A Molleresa Bonita, Paraguaíta en el corazón A Maña en Bogotá, para San Pablo y Cuyahua Campo Grande, Pó Levanto en el corazón A Lembranza Guaraní Aquila Guanagacín, Joaquim Mordillo en el parecer Quiero a Paraguaíta, Morena y Lila en el corazón Aquila Guanagacín, Joaquim Mordillo en el corazón Quiero a Paraguaíta, Morena y Lila en el corazón Quiero a Paraguaíta, Morena y Lila en el corazón Fue para mí un placer A Molleresa, Paraguaíta, Bonita, Bonita, no tengo otro igual Yo a Chobo, Moreno, de tanto padecimiento Tú, tú, un momento me doy pensamiento, lado Paraguay Yo a Chobo, Moreno, de tanto padecimiento Tú, tú, un momento me doy pensamiento, lado Paraguay Mira, tú, uno Mars, de tanto padecimiento Tú, tú, dos principios Tú, cogej stable y luchada Tú, cogej stable y lucha Tú, tú, tres ap workshops Tú, me jaboné Tú nada, tú, beso Tú, baba y Lila en el corazón Tú, amой Meme muy cuña, peina más, yo, yo, y no caruí, a huese, ya vea, veí. Hacen go, ay, con ni nada más, voy, puti, a ti, a vente, a carureí. Meme muy cuña, peina más, yo, yo, y no caruí, a huese, ya vea, veí. Hacen go, ay, con ni nada más, voy, puti, a ti, a vente, a carureí. Món, mero, se te voy, ya, cuase, yo, un guariru, y cué, mi, ay, cué, te, ja, cué. Upe, baru, quí, peina, le, pichu, ta, lloraba, y hui, hoy, cuota, voy. Món, mero, se te voy, ya, cuase, yo, un guariru, cué, mi, ay, cué, te, ja, cué. Upe, baru, quí, peina, le, pichu, ta, lloraba, y hui, hoy, cuota, voy. Es que no roja, ninguno, hue, ha, se, ye, ure, hui, la, y, ta, llorasi, y, na, papo, se, yo, y, digo, ya, ma, el, vaya, poca, baja, ye, un, te, man, negoja, ese, mi, venga, su, a la, ya, o, ponga, un, rupeo. Upe, puh, 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 puh. Obeigo y ney que tú yo sé Yo soy gabeí, opa, jeza, sema O busca o coma mantere y este Y me recuñame, opa, jeza, sema Andaya, obeigo y ney que tú yo sé Seca tolma, se ve, se conle, con Cuarija, se ve, opa, se de muy Nañe comida, yo se ente, ma, guaje Quirini, jay, te vente, ma, aña, to Seca tolma, se ve, se conle, con Cuarija, se ve, opa, se de muy Nañe comida, yo se te, ma, guaje Quirini, jay, te vente, ma, aña, to Pa, eh, pa, ere, ya, ye, divorcian Dezganerú, ani beipozu Besaro, ikatuko, eno, guanande Po, ako, eno, remenda, je Pa, eh, pa, ere, ya, ye, divorcian Dezganerú, ani beipozu Besaro, ikatuko, eno, guanande Po, ako, eno, remenda, je Seca tolma, se conle, guanira Pru, ri, ay, aje, ojare, se so, güeya Dele, vi, ay, mi, ojane, vare A, no, re, yuneya, u, cañaco, engue Seca tolma, se conle, guanira Pru, ri, ay, aje, ojare, se so, güeya Dele, vi, ay, mi, ojane, vare A, no, re, yuneya, u, cañaco, engue A, no, re, yuneya, u, cañaco, engue A, no, re, yuneya, u, cañaco, engue Recibí la carta donde merecí, que de mi distante sufriba el dolor Que te hacía falta a mi besos, que un día anegó tu vida con profundo amor Si supiera cuánto yo también te añoro, y a veces hasta lloro sin resonación Solo me consuela leyendo tu carta que trajo la marca de tu boca en flor Volver vida mía yo también te trajo, sueño por las noches que te estoy besando Volver cual paloma que ha dejado al niño, y olvidemos juntos los que hemos sufrido ¡Suscríbete al canal! Si supiera cuánto yo también te añoro, y a veces hasta lloro sin resonación Solo me consuela leyendo tu carta que trajo la marca de tu boca en flor Volver vida mía yo también te trajo, sueño por las noches que te estoy besando Volver cual paloma que ha dejado al niño, y olvidemos juntos los que hemos sufrido Volver vida mía yo también te añoro, y olvidemos juntos los que hemos sufrido Volver vida mía yo también te añoro, y olvidemos juntos los que hemos sufrido Volver vida mía yo también te añoro, y olvidemos juntos los que hemos sufrido Volver vida mía yo también te añoro, y olvidemos juntos los que hemos sufrido Volver vida mía yo también te añoro, y olvidemos juntos los que hemos sufrido Y tan preciosa como una rosa Y yo te voy a un minereza Haces un mil pa' hoy hay té Lalo y po' o' no sema' era Así te brindo mi flor y té Y la morena murucuyá Ser hoja y cubiro Moñe, eva, ve, pota y jehu y sema' era Tu cantarito también yo quiero El agua fresca, tu peguare Y tan su baile, jehu y mi tela Y queñita de mi apocú Un lugar mil Y de po' la inteva, caguazo y nereza Arrochito y po' la inteva O te uri donde fuiste Uñambuera o po' la inteva O que tu ente ya te usaba Panamí o bebe pava O i'á, ve, ni el Zambla para O bo' a gejeta y que vaya a gesada Y promesa o pagaba O i'a, sup, o nietile A operó a beisha de ptori pa' �'hovã A señor Zambla y Pocava, ya ve a baño niño Música 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 Oscar Molina, oí, acá, ay, ya, pasa, mi, va A en ingoña, la amigo, que hay azul, maranda, tú Música 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 A ti te canto Dios adivino, mi más sentida inspiración, para decirte hoy en tu día, felicidades mi bella flor, todas las abejas van volando, bajo este cielo azul y gris, y en cada abuelo te va a dejar, felicidad de dicha sin ti Música 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 No, no, no 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 No, no, no